Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más, aquí en el canal de Nena Vlogs, ¿verdad? Y ahorita no se encuentra, ¿verdad? ¿Anda trabajando? ¿Grabando? Pues aquí estamos nosotros apoyando siempre en su canal, ¿verdad? Porque la mera verdad, bueno, primero damos gracias a Dios, ¿verdad? Por otro video maga, y a todos ustedes también que nos mire, ¿verdad? Muchas bendiciones sobre todo a ustedes, sobre su familia, a todos donde se encuentren, ¿verdad? Gracias por vernos nuestro video cada día, ¿verdad? Y bueno, pues primeramente Dios, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Que a ustedes les guste nuestro video, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y que nos den un like, sus comentarios, bueno, malo, pero no. Saludos a todos los suscriptores. Ahí está también mi tía Ona, que te está ayudando. Sí, pues el motivo de este video que vamos a hacer ahorita, de mi venta. De mi venta, lo que yo voy a hacer, voy a hacer vasito de piña y chocosandilla. Como ayer se fue la luz. Sí, ayer se fue la luz, no hay luz, no hice nada de venta ayer. Y no hay nada, los niños están pidiendo. Sí, los niños están pidiendo, ¿no? Entonces no había luz y no pudimos hacer nada, ¿verdad? Porque yo me sentí feo, porque no hay nada. Entonces ahorita los niños preguntan y preguntan y no hay. Entonces, primeramente Dios, mañana va a ver. Ajá. Porque mañana o en la noche. Ajá. Sí. Eso es así para, cuando se meten las refri, tarda. Hasta mañana va a estar eso. Ya mañana vienen los niños, piden. Ya están bien congelados. Ya están congelados, ya están bien ya. Ajá. Y por eso los tíos van, bueno, para apoyar el canal de la nena. Sí. Para que se esté... Como ella ya viene tarde. Sorteja el canal del canal, va. Sí. A veces viene tarde, ya no puede ya hacer videos. Ajá. Y no le da tiempo, a veces viene cansada. Entonces, mi hermana decidió hacer unos videos aquí en la casa. Haciendo los bastitos, así. Ah, sí. Preparando algo, a ver si... Como hoy no podemos tortear nada, ya. Aunque sea, hay otra cosa, no nos traemos. Ajá. Decamos, porque no voy a estar ahí sentado, esperando. No. Sí. Hay que levantar, esperar. Sí, ahí se vende, va. Ajá. Entonces, el motivo, yo madrugué, ir a buscar mis frutas en la aldea y harina. Y entonces, ahorita empiezo a hacer mis vasitos. Choco sandía, choco banana. Todo eso se hace ahí, todo se vende, porque gracias a Dios, todo se vende, va. Sí. Y como les vuelvo a repetir, va, que poco a poco, poco a poco, nosotros vamos a estar saliendo adelante, va. Porque cuesta, sí, pero todo que sea de la voluntad de Dios. Ajá. Sí. Y a ustedes también, que nos están apoyando. Sí, gracias por apoyar a la nena, de verdad. Porque ella ha salido adelante también así, también poco a poco, gracias a ustedes que miran sus videos. Y gracias, de verdad. Bueno, pues ahorita vamos a empezar a pelar las frutas. Sí. Las frutas. Pues es de sandía. Sandía de este piña. Y la sandía. En la piña se le hace el vasito, porque a los niños, ¿cómo les gusta el vasito de piña? No sé, porque será como yo, pues le echo pepita, limón, y le echo un poquito de sal, ¿verdad? Y les gusta a los niños bastante, porque a los niños en la sepa les gusta bastante. Igual la vasita de crema, también voy a hacer crema con leche, porque eso también les gusta a ellos. Y el choco sandía, el choco banano, bueno, gracias a Dios, los niños a todos les gusta. Y también los niños piden de... Todo se termina también. Ajá, piden de banano con leche. De diferente sabor ahí. Y yo hago un poquito cada cosa, porque ya hay un poquito de cada cosa. Lo que se puede conseguir porque es el banano, porque es casi no. Sí, el banano, sí. Eso cuesta. ¿Me echamos la vasita? Cuesta porque... Pero todo el mundo, así es, hay que conseguir, aunque sea, vale un poco de... Claro que la fruta ahorita, no sé, vale caro, porque... Pero todo el mundo, hijo, los tengo que comprar, porque... Ajá. Como ahorita todo subió, ya. Todo subió. Sí. No hay nada barato. Todo está caro. Ajá. Y entonces por eso, ahorita estamos haciendo. Luego, porque ya va al rato, tal vez va a llover otra vez, y con tempestad ya da miedo. Se mira nublado. Sí. Ya da miedo. Agarrar el cuchillo, creo que por la tempestad da miedo. Ajá, ajá. Ajá. Cuando ya está licuaba. Sí. Ajá. Ajá, pero en el siguiente video, ¿va? Ajá, vamos a continuar en un ratito, amigos. Sí. Ajá. Bueno, pues seguimos aquí, con el video. Ajá, pero ya, mi mamá ya va. ¿Qué haces, Hacima? Ahorita, le voy a echar el azúcar, le voy a echar un poco de jarabe, porque así, me da un poco de color, ¿va? Y sale más rico. Sí, sale más rico, los vasitos, va, y ahorita le he hecho su azúcar, para que salga dulce, va, porque si solo así, digo, los niños no los compran. Ajá. Salen sabridos también. Sí, entonces ahorita. Y ahí, si aún está haciendo el chocosandía, ¿no? Ajá, el chocosandía, ahorita. A él le encantan los patojes. Sí. Cómo les gusta, a veces vienen a tres, van a siete, vienen a tres, vienen a tres a ocho. Ah, en tres, en ocho. Y a veces es que no hay, se van tristes, los veces es que no hay, les decimos, ayer como no hubo luz, no pudo hacer, mi mamá. Hoy está, va a preguntar, chocos. Ay, sí, pobrecito. Desde la mañana empieza. Ajá. Pues ya saben, ya que aquí se vende, y ellos vienen, y no hay, no hay, no hay, ay no, hasta a mí, me siento feo, que le digo, no hay, no hay. Y bueno, no es porque yo no quise hacer, también porque no hay, no hay. Porque en motivo, no había luz. Entonces ahí no se puede hacer. Y como ayer, llovió recio con tempestad. Ajá, se fue la luz. Y se fue tanta tempestad, que bien se fue la luz, se apagaba y se venía la luz, pero de ahí al fin se fue. Ajá. Ya no vino, vino como a las once de la noche, ya. Ajá, a las once. Ya no, ya era muy tarde ya para hacerlo, ya no. Mejor otro día, dijo mi hermano que iba a hacer, ya no. Bueno, pues la piña estaba entera de hoy cuando empezamos a grabar. Ajá, ahorita ya no, ya no está entera, lo licué. Y ahí está licuado. Ajá, y de ahí. ¿Cómo está quedando, va? Sí, mire, mira cómo quedó. Sí, mira rico, va. Ajá. Para fresco. Con hielo, va. Ay, cae bien, va, el gran calor cae ahorita. Ajá, sí, cae bien ahorita, pero eso es para vasito. Sí, para vasito. Porque, va, que como, gracias a Dios, va, que tengo mi refri, va, que... Que se vende. Que me regalaron, va. Gracias a Dios, va, y se le agradece a esa persona siempre, va, que me regaló esa gran cosa, va. Una gran bendición, va. Que me sirven bastantes, va. Sí. Entonces, gracias a Dios, va, que... Bueno, va, que yo ahí, yo pude... Ya era poner otro amigos. De mi vista de tortilla, del dinero que hago ahí, yo empecé así, un poco. Sí. Un poco. Y así. Y nos hace vasito de sandía bien? Bien. Ah, no, solo de crema. Solo de crema voy a hacer. De crema. De crema, porque tengo leche. Ah, sí. Y piden eso malo. Y si no lo hago, se me arruina la leche. Ajá. Entonces, mejor hago tiña y de crema. Sí, solo eso. Mamá. Y hacer, y choco banana y choco sandía. Ajá. Solo, esas cuatro cosas, lo que por el momento voy a hacer, va. Sí, porque como... Porque ahorita, tengo vacío, mi refri. Ajá. Aquí está mucha abeja, ahí va. Ay, mucha abeja. Sí, como es por la miel. Por la miel. Ajá. Por el olor del azúcar. Ay, eso hasta lo pican a uno, se le hincha. A mí ya me han picado bastante. Ajá. Fior a él, que vende granizada. Ajá. Más se pica en el ojo el jarabe. Sí. A mí me han picado uno de allá. Ya me van picando bastante. Ajá. A mí cuando me pica eso, se me hincha. Todo, hasta las venas se me mira. Ajá. ¿Sabes por qué? Dicen que porque así le pasa a uno que dice que está mal. Está malo uno puede, de la sangre, entonces puede saber. No creo yo, digo yo. A mí no se me hincha, ¿sabes por qué? Ajá. Gracias a Dios, a mí no se me hincha. A mí sí, ahí Dios. Ajá. ¿Cómo se hace? Bueno, ahorita voy a empezar a llenar los vasitos. Sí. Sí, tal vez. Vamos a continuar en algún momento. Ajá. Vamos a continuar. Sí. Bueno, pero aquí estamos ya. Bueno, obviamente, continuamos con el video, va, que ya termine mi venta. Así es, como están ahorita todo lo que estaba haciendo, va. Y ya continuamos. Choco sandía. Sí, choco sandía, vasito, vasito de leche y de piña solamente, va. Y de ahí tengo aquí, ¿qué? Gaseosas. Ah, sí. Gaseosas, isomacs, juguitos, aguapuras, todo eso, va, que. Bueno, 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 amigo, pues, la mera realidad, yo en esto estoy, este, ahorita, va, más que todo estoy dedicando a mi venta ahorita porque la realidad que yo ahorita lo estoy torteando. Por los motivos que están arreglando ahí, va. Sí. Y yo también. Entonces, primeramente, Dios, va, quizás, no sé, la otra semana, no sé, va, si empiezo mi venta de tortillas, va. Bueno, amigo, yo les digo algo. Amigos y amigas, va. Comenten ahí, si sigo vendiendo tortillas, o ya no, o sigo comiendo esto. Comenten ahí, comentarios buenos, malos, bienvenidos sean, porque yo sé que algunos, va, critican, pero siempre, así es, va. Pues, ojalá, primeramente, Dios, va, que, Dios primero, va, que nos ayuda en los buenos y en los malos, va. Todo será bienvenido, va. Y gracias a todos los suscriptores, saluditos a ellos y los suscriptores que comentan ellos, suscriptores que comentan, y sí, sigo vendiendo tortillas, o ya no. Espero sus comentarios, espero su, no sé, que una idea me van a dar ustedes, y sí o no, va. Espero la buena idea, lo que usted me dice, sí, sigo mi venta de tortillas, o ya no. Espero el comentario, va. Y así que este fue el día de hoy, va, con mi venta de tortillas, con mi venta, va, de vasito, va. Y será los próximos videos que les guste, va, lo que nosotros hicimos, va, y espero que a ustedes les guste, va. Y gracias, va, a todos que nos están apoyando, bienvenido seas, a todos los suscriptores, suscriptores, como les digo, de nuevo, gracias. Y un saludo a todos, y que nos miren, dejen sus likes, dejen sus comentarios, y espero que les guste el video. Y comenten si. Y comenten si lo hicimos bien, o no lo hicimos, porque la mera realidad, ahorita no está la nena, va, porque nosotros nunca hemos hecho un video sobre nosotros aquí en la casa, va, pero espero que les guste, va. Y si no, pues, digan que no. Y gracias, y mil bendiciones a usted, y que Dios los cuide, va, y bendiciones a Dios. Bueno. Bendiciones a ti. Adiós, Ana. Bien.